El equipo, como siempre, con mucha gana, con mucha ilusión, va a ser un torneo bastante difícil. La primera ronda somos cinco equipos y la verdad que yo creo que va a ser muy duro, pero como siempre estamos preparadas a darlo todo por Linares y a ver qué pasa, a ver si pasamos a la siguiente ronda, a ver si hay suerte. Las aspiraciones siempre son las mismas. Para el equipo yo creo que siempre aspiramos a lo más alto, siempre queremos dar lo máximo posible. Es verdad que hay un cambio, ya no tenemos a tip, aunque es verdad que la echamos de menos. Pero bueno, tenemos chicas nuevas y la verdad que tenemos muchísima ilusión de empezar esta temporada con el pie derecho y espero, la verdad, que podamos estar a la altura. Pues esta semana estamos entrenando toda la mañana muy fuerte y por la tarde estamos con la cantera, estamos ayudando a los niños y nada, tenemos muchísimas ganas de esta temporada. Ya hay más gente aquí en el club, hay más niños y la verdad que vamos a ver, yo creo que va a ser una temporada muy bonita.